Hola a todos, hoy les traigo una invitada muy muy especial que nos va a hablar sobre una metodología para desarrollo de proyectos que le puede servir a muchos emprendedores Hoy vamos a hablar de metodologías ágiles Comencemos hablando de qué son las metodologías ágiles Las metodologías ágiles es una metodología de desarrollo de proyectos en el cual se enfoca en la mejora de la comunicación con el cliente y en una entrega temprana del producto incrementando valor Y yo he escuchado hablar sobre la metodología Scrum, ¿qué es eso? Scrum es un framework de trabajo basado en metodologías ágiles en el cual de manera iterativa se va realizando entregas de valor del producto o del proyecto Esto quiere decir que en cortos tiempos el cliente puede ver cómo va creciendo su producto y puede realizar mejoras iterativamente ¿Y a qué tipo de proyectos le podemos aplicar esta metodología? Bueno, esta metodología se le puede aplicar a todos los proyectos o productos en los cuales se puede ir entregando de manera iterativa Es decir, el cliente tiene un requerimiento y basado en entregas continuas se puede ir incrementando Un ejemplo puede ser cuando el requerimiento del cliente es facilitar la movilidad de un punto a otro punto Entonces de manera iterativa se le va entregando su producto Pero tiene que ser un producto que le sirva Entonces si el requerimiento del cliente es que vaya del punto A al punto B Y nosotros en corto tiempo, puede ser dos semanas, le entregamos algo con lo cual se pueda movilizar Por ejemplo, una patineta Ahí le estamos agregando valor al cliente Si a la segunda semana le entregamos una bicicleta Él va a sentir que el producto va incrementando Y si al final le podemos entregar un vehículo El cliente va a sentir que fue creciendo el producto de manera iterativa Y al final encontró lo que él necesitaba Para solucionar su problema de movilidad ¿Y a qué tipo de empresas le sirve? ¿A empresas grandes? ¿A empresas pequeñas? ¿A grandes freelancers? ¿A quién le puede servir esto? Bueno, estas metodologías empezaron solamente con proyectos de software Debido a que la tecnología iba cambiando constantemente Y si un proyecto se demoraba un año en terminar Después del año seguramente esa tecnología ya estaba pasada de moda Entonces empezó con software Pero se ha visto últimamente que esta misma metodología se puede implementar en diferentes productos La idea es organizarlo de tal manera En que en periodos cortos de tiempo se puedan ver avances del producto iterativamente O sea, es independiente de las empresas Puede ser pequeña, grande, lo que quiera Puede ser lo que quiera Y el equipo de trabajo Siempre la idea es que sea pequeño el equipo de trabajo Para mejorar la comunicación En esta metodología, ¿cómo definimos producto? ¿Cómo definimos cuándo se entrega o cuándo no se entrega algo? Bueno, al iniciar un proyecto con metodologías ágiles Lo ideal es tener un mínimo producto viable Y la idea es ir incrementándolo hasta encontrar ese resultado Entonces la idea es sacar unas características mínimas que requiere el cliente Y todo eso en conjunto va a ir formando el mínimo producto viable Esto va a depender de lo que requiera el cliente Y a veces puede tomar dos o tres sesiones para lograr este objetivo Y según esta metodología ¿En cuántos proyectos o actividades o productos puede estar trabajando una sola persona simultáneamente? Bueno, la idea y el enfoque que tienen las metodologías Es que si una persona está trabajando en el desarrollo de un producto Se enfoque única y exclusivamente en este producto Para no tener desviaciones o tener interrupciones en su trabajo La idea es que se realiza en determinado tiempo Se pone un objetivo Y la idea es que la persona trabaje por el cumplimiento de ese objetivo ¿Qué ventajas vemos de esta metodología con respecto a la clásica de Project Management? Bueno, hay muchísimas ventajas debido a que en los proyectos tradicionales El cliente o la persona que conoce el producto Tiene que detallar específicamente qué es lo que quiere Y en cuánto tiempo lo va a querer Mientras que en las metodologías ágiles Como se van entregando proyectos de manera continua y en corto tiempo Solamente es necesario detallar lo que se va a realizar en ese corto tiempo Ya si al empezar el siguiente ciclo Decide que es mejor cambiar algo, lo puede cambiar Entonces es mucho más acertado utilizar metodologías ágiles Para tener una mayor satisfacción del cliente ¿Nos puedes contar entonces una experiencia que hayas tenido aplicando la metodología? Sí, claro que sí Yo estuve trabajando en una empresa En la cual se venía trabajando con metodología tradicional Pero no se estaban viendo los resultados que querían Ni en corto ni en largo plazo Debido a que a largo plazo veían que ya Lo que habían pensado un año o dos años antes Ya había sido una tecnología obsoleta Entonces la idea fue empezar con pequeños grupos E implementar entregas de proyectos en corto tiempo Entonces se tomó uno o dos grupos en un inicio Para que ellos fueran entendiendo en principio la metodología Y así mismo fuimos incrementando varios equipos de trabajo Hasta llegar a que toda la compañía Utilizara esta metodología para entregar y dar avances en sus proyectos ¿Y de qué era la empresa? Stop secret No se puede No se puede No paga publicidad No paga precios Bueno ¿Cómo se hace para llegar a ser Scrum Master? Bueno La verdad Tener un título de Scrum Master es muy sencillo Porque hay muchas certificaciones en internet Las cuales en un día, en dos días Puedo obtener el certificado muy fácil Pero lo más importante Más que saberse toda la teoría Es aplicarla y conocer Ejemplos prácticos En los cuales se puede llevar a cabo toda esa teoría Porque tener el título es muy fácil Pero ya llevarlo a cabo Y convencer a las personas Que es mejor trabajar en esa metodología Que no en otra Eso ya es un poco más difícil Entonces pues es fácil tener el título Pero realizar el trabajo Requiere un poco más de compromiso Y de trabajo adicional ¿Y hay que tener algún título especial? Digamos ser ingeniero industrial O trabajar en ser ingeniero de algún tipo de tecnología No, tener un título de pregrado no es necesario Es tan solo haber estudiado Toda la teoría respecto a metodologías ágiles Y si se va a enfocar solamente a hacer Scrum Master Pues conocer toda la metodología Scrum Cualquiera puede ser Scrum Master Si tiene las ganas Si tiene las ganas, sí A estudiar Bueno, esto es todo por hoy Entonces ya nos podemos despedir de Ángela Entonces vamos, adiós Adiós Hoy estamos grabando desde Barcelona ¿Y exactamente en dónde estamos? En la playa de Marbella Marbella Una famosa playa de acá de Barcelona Creo que es la más famosa, ¿no? No, vamos a la Barceloneta A la Barceloneta Para mí es la más famosa Pero está cerca Está cerca Si se fijaron, hoy no estamos usando mascarilla Y es porque Somos hermanos Y estamos en la playa En la playa no se necesita mascarilla Entonces, hay lío Adiós 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 Adiós